hola hola hoy te voy a enseñar cómo recuperar tu cuenta de snapchat con nombre de usuario bueno ya que estamos aquí en snapchat vemos que nos sale aquí nuestro nombre de usuario y nuestra foto de perfil o nuestro avatar entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer la cosa más sencilla del mundo es iniciar sesión sino simplemente tenemos que guardar el nombre de nuestra cuenta en nombre de usuario y así es como podremos ingresar claro con nuestra contraseña también o también si está conecta alguna cuenta de google también se puede hacer así y bueno eso ha sido todo por hoy esperemos que este vídeo les haya gustado y que les haya servido de mucho